El Coliseo Arequipa fue el escenario del Campeonato Sudamericano Taekwondo Copa Arequipa 2024, un evento de gran magnitud que reunió a cerca de 800 deportistas de diversas categorías y países. Los competidores participaron en las modeladas de punzé, kyorugi y freestyle, demostrando un alto nivel de habilidad y dedicación. Sí, claro, porque eso permite que haya más roce, que los atletas de acá de Arequipa tengan su mejor nivel, alternen con deportistas de otros lugares, de otros países, eso es lo importante. En el medallero por clubes, la ULIMA salzó con el primer lugar, seguida por Ignae y el club Marco Fernández, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente. La organización del evento estuvo a cargo de la Academia King, en colaboración con la Federación Peruana Taekwondo, quienes destacaron la importancia de continuar promoviendo torneos de este calibre para fomentar el desarrollo del taekwondo en la región y en todo el país. Tenemos otros torneos que hacen de los clubes, que son los torneos abiertos, pero a nivel federativo e internacional ya los tenemos en Lima. Tenemos un torneo que lo hace la Kukiwon, que es el máximo ente de taekwondo a nivel mundial, y lo hace la PATU, que es el máximo organismo a nivel panamericano. Y lo hacemos en Perú, justamente por la gestión que hemos venido realizando y en afán de promover más el deporte. Y eso ha sido uno de los principales logros de esta directiva.